Poema, el manual del fabricante Todo electrodoméstico que es fabricado trae el manual que casi nadie lee solo cuando tiene problemas naval mente de prevención es necesario para que funcione cabal y evitar desperfectos por uso inadecuado señor Carvajal la analogía es la misma con los seres humanos hoy en día nuestro fabricante y creador nos ha dejado la Biblia hermana María ¿la leíste el día de hoy? ¿la has meditado de noche y de día? léela, estúdiala, créela, vívela y verás la diferencia hermana Sofía este manual nos dice instruye al niño en su camino, vida y carrera pero antes nos dice no te unas en yugo desigual con la cabrera cada oveja con su pareja, ¿leemos el manual? para no decir quien lo supiera ¿obedecemos el manual? madres solteras, delincuentes por donde quiera nuestros niños están siendo instruidos por la TV y el celular películas dañinas, juegos violentos por donde quiera ni donde acabar ¿más cárceles y policías? ¿o más padres responsables hay que formar? creo en esta última como mejor opción para nuestra juventud rescatar sabes que los niños son como una esponja que todo lo absorben la educación se da primero con el ejemplo para que ellos se transformen enseñemos con el ejemplo la honra, respeto y honor evita que se trastornen amor a Dios y al prójimo que es la base de la armonía y también que oren todo lo que damos a los demás regresa a nosotros cuadruplicado sea amigable y dulce con tu suegra y verás que de ti no se ha hastiado ayúdala en los quehaceres del hogar cuando la visites ya estás reconciliado trata bien a su hijo y a su hija y te prometo que quedarás bien parado el manual del fabricante que es la Biblia nos habla acerca del perdón sobre el amor a los enemigos que Dios sea el número uno Doña Concepción estrés y sufrimiento evitaríamos si obedecemos al Señor de la creación dice, no te vengues tú, déjame a mí la venganza y el odio saca ya de tu corazón no pongas tu corazón en las cosas materiales ni des tus fuerzas a la ramera no salgas fiador por otro, ¿por qué han de quitar tu cama y tu dormidera? la paz no tiene precio amigo, no se puede comprar, ni quien lo dijera mi pasos dejo, mi pasos doy, no como el mundo la da, solo en la billetera si te pudiste dar cuenta sobre el manual que te estoy hablando son las sagradas escrituras que es la lámpara que necesitas ir tomando la sociedad está como está porque se alejaron de Dios y ya no están orando termino animándote, lee las sagradas escrituras hoy y sigue perdonando y ahora canto victoria presentamos la cápsula de salud espiritual para hoy con nosotros el Dr. Mayvivalde que dices si oramos en esta ocasión para poner en las manos del Señor este programa acompáñenme por favor gracias Padre Celestial porque nos has dado la oportunidad de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra usa mis labios Señor, abre nuestro entendimiento porque tu palabra dice que no es del que quiere ni del que corre sino del que tú tienes misericordia gracias por tener misericordia de nosotros Señor y poder entender esta palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesús Amén seguimos con la idea de pensamiento con la serie que traemos desde la semana pasada volvamos a la palabra de Dios volviendo a la Biblia esa es nuestra serie y ahora continuamos y estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Nehemias estamos en el mes donde acá en Guatemala y en otros países de Centroamérica se celebra el mes de la Biblia y alguien expresó específicamente J. Edwin Orr definió el avivamiento escuche por favor porque muchas veces creemos que avivamiento es cantar con júbilo con alegría aunque es parte también pero este varón Edwin Orr definió el avivamiento como el espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios en la vida del pueblo de Dios se lo vuelvo a repetir avivamiento es el espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios en las vidas del pueblo de Dios así que si usted no tiene deseos de leer la Biblia usted no tiene avivamiento usted no está vivo espiritualmente un niño que nace inmediatamente tiene deseos de alimentarse y la palabra de Dios es un alimento espiritual para nosotros así que leamos si usted tiene las sagradas escrituras acompáñenme en el libro de Nehemias capítulo 8 versículo 4 al 6 y el escriba Edras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello en el nombre de las tres divinas personas leemos y el escriba Edras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello y junto a él estaban Matatías Sema Anías Urias Ilcías y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedahías Misael Malquías Azum Azbadana Facarías y Mesulam abrió pues Edras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento bendijo entonces Edras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén amén que quiere decir amén lo sabe usted levantando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra pregunta que fue lo que más le llamó la atención de este párrafo que acabamos de leer escríbalo ahí en el chat yo le voy a decir y vamos a estudiar entre líneas este párrafo que prácticamente estamos hablando de ocho líneas son dos versículos los que estamos leyendo cuatro cinco y seis del capítulo ocho de neemías número uno el escriba Edras estaba sobre un púlpito sabe usted que es un púlpito mire nosotros creemos que púlpito es lo que se pone en frente cuando uno está dando la palabra pero vean lo que dice aquí y el escriba Edras estaba sobre no dice detrás de un púlpito dice sobre un púlpito de madera que había hecho para ello entonces estaba como quien dice en una tarima nosotros aquí decimos tarima una superficie que está elevada de la tierra y el escriba Edras estaba sobre un púlpito ellos se habían tomado escuchen por favor escuchemos mis hermanos ellos el pueblo se habían tomado el tiempo para construir un púlpito de madera para que cuál era el propósito de construir este púlpito cuál es el propósito mi hermano mi hermana por el cual tú y yo trabajamos en la obra de dios qué es lo que nos motiva qué es lo que nos empuja cuál es el motor cuál es lo que nosotros perseguimos cuando hacemos lo que hacemos dentro de la obra de dios escuche escuchemos este pueblo que había este remanente que había regresado de babilonia la palabra del señor establece que vino un varón que se llamaba edras que trajo al pueblo nuevamente a la verdadera adoración al dios verdadero porque ellos estuvieron allá 70 años en babilonia y construyeron edificaron plantaron y prácticamente la palabra del señor dice que fue un remanente que regresó a jerusalén pero muchos no quisieron regresar ya estaban acomodados allá en babilonia con sus propiedades ya su corazón lo tenían en lo material ya no les importaba la preparación espiritual no les importaba la palabra de dios no les importaba la adoración al dios verdadero vivir esas vidas agradables delante de dios escuche escuchemos construyeron trabajaron hicieron este púlpito de madera para que para que la palabra de dios pudiera ser escuchada usted ha visto a personas y yo hemos visto mire personas en todos lados que cuando están cantando están dando los testimonios están atentos no les baja sueño si hay ahí una actividad de concierto o menos se van a dormir pero cuando llega la palabra de dios el tiempo de escuchar la palabra de dios comenzamos muchas personas se inquietan les dan deseos hasta de ir al baño les llegan las llamadas telefónicas y salen vea que irreverencia pero aquí este pueblo trabajó para que la palabra de dios pudiera ser escuchada sabe que en aquel día dios no va a aceptar las excusas de muchos de nosotros de que eso no lo sabíamos o de que el predicador no me caía bien que esa persona no vivía lo que predicaba y a quien pondría usted o colocaría usted para predicar dígame usted el nombre de una persona que sea intachable en la cual usted y yo podemos decir si esa persona si puede predicar si puede enseñar déjeme decirle que la palabra del señor dice por cuanto todos pecamos todos no hay ninguno que tenga una aureola arriba y que ya tenga alitas si usted es un ser humano si usted es un terrícola si usted come todavía frijoles y tortilla y arroz y pollo somos imperfectos y mire que maravilloso porque dios no usa gente perfecta dios utiliza si dios utilizara gente perfecta entonces la gloria nos la llevaríamos nosotros pero usted y yo predicador predicadora siervo de dios sabemos y decimos señor pero como me usas a mí tú sabes quién soy yo sé quién soy muchas personas se equivocan al escuchar a otras que dios las usa y dice este es súper espiritual solo le faltan las alas se equivoca usted mi hermano somos los más débiles somos las personas desechadas por la sociedad las que dios utiliza como decíamos la semana pasada hicieron cosas prácticas para que la palabra de dios tuviera el más grande efecto que estamos haciendo nosotros para que la palabra de dios tenga el más grande efecto en nuestra vida en nuestros hijos en nuestra pareja en nuestra familia en el grupo donde nosotros estamos que cosas prácticas estamos haciendo mis hermanos mira la palabra de dios está ahora acá para usted y para mí el espíritu santo ha inquietado mi corazón con respecto a este tema volviendo a la biblia volviendo a las sendas antiguas volviendo volvamos a la palabra de dios vea como ahora mucha gente ya no le pone importancia a la biblia y anda con su celular y dice no yo aquí en mi celular veo la biblia tengo 40 versiones si pero también tiene más de 50 distracciones yo no voy a cambiar la biblia mis hermanos de papel aunque tenga el celular último modelo el iphone 15 no sé por cuántos van ya eso no me interesa me interesa la palabra de dios escrita en papel pero más que todo escrita y que se escriba cada día un versículo en mi corazón en mi mente que cosas prácticas podemos hacer para que la palabra de dios tenga el más grande efecto y que transforme nuestra manera de pensar de hablar y de actuar en nosotros primeramente y en nuestra familia hay cosas prácticas que podemos hacer para ayudar a que la palabra de dios tenga el efecto más grande yo les voy a decir algunas si ustedes desean participar escriba ahí en los comentarios una habitación cómoda con pocas distracciones y que el predicador es escuchado con claridad esto es muy importante la calidad del sonido si usted se da cuenta siempre nuestros videos tienen un sonido donde se pueda escuchar con claridad pero hay muchos predicadores que no tienen ayuda con respecto a que se les pueda proporcionar un buen sonido que la voz sea clara que hablemos bien que las palabras sean expresadas adecuadamente que podamos respetar las comas cuando estamos leyendo la palabra de dios los acentos porque vea si usted y yo leemos así de corrido no vamos a entender la gente no va a entender entonces la claridad en la voz en el sonido es muy importante si usted no sabe ecualizar la consola en la iglesia en el templo busque una persona busquemos una persona que tenga conocimiento acerca de la ecualización adecuada de una consola prácticamente esas consolas grandes que tienen más de cinco seis siete hasta diez entradas tienen un montón de botones pero si no sabemos la ecualización el sonido no va a ser el adecuado ayuda todo esto a que la palabra de dios tenga el más grande efecto si usted va a predicar démosle un poquito más de valor a la voz un poquito más de fuerza esto es muy importante mis hermanos es la palabra de dios no es mi palabra no es su palabra es la palabra de nuestro gran dios la que estamos predicando la que estamos dando la que estamos escuchando no tenemos que tener distracciones entonces por eso yo no estoy de acuerdo con los celulares compremos una biblia mis hermanos en las librerías como no vamos a nosotros a invertir en una biblia si andamos comprando otras cosas que no tienen valor eterno cuando usted compre una biblia si usted es un predicador déjeme decirle que debemos de invertir en el mejor material no es posible que para nuestro carro le andemos comprando las llantas las más caras póngame las llantas ahí esas que dicen yokohama si pero esas son las más caras no importa en cuanto valen seis mil aquí está uno tras otro pero cuando vamos a la librería andamos buscando la biblia más cara o la más barata cuando compramos ropa mis hermanos muchos quizás entramos a las boutique ahí a los bazares cuánto vale este pantalón seiscientos y estos zapatos ochocientos muy bien va véndamelos aquí está uno tras otro pero cuando vamos a la librería y queremos comprar biblia miren algunos ya ni compran biblia en el celular dice que la tienen y tienen cuarenta versiones y ahí están que tremenda esta situación hemos perdido el amor por la palabra de dios hemos perdido el interés mis hermanos muchos miren leemos la biblia cuando nos ponen a predicar nada más y el devocional diario que tenemos que tener con nuestra familia lo hemos perdido pero por mucho la preparación más grande debe suceder en el corazón esto es muy importante decíamos la semana pasada debemos de llevar un corazón dispuesto abierto para escuchar y atesorar la palabra de dios y que tremendo es cuando algunos miren sabemos de quien va a predicar y esa persona no me simpatiza porque me señala el pecado entonces ni siquiera al culto voy que tremendo y cuando ya sé que hay alguien que va a predicar que me simpatiza que no señala el pecado sino que habla de derrotar al gigante que habla de la prosperidad que habla de aquí bonito entonces ahí estoy déjeme decirle de que nos sirve a nosotros estar pasando el tiempo ahí yendo a los cultos y no tener un arrepentimiento genuino no tener un confrontamiento con nuestras malas acciones la palabra del señor dice que la biblia las sagradas escrituras es útil para enseñar para instruir pero también dice que es útil para corregir le gusta a usted que lo corrijan me gusta a mí que me corrijan no no nos gusta mis hermanos principalmente si ya tenemos un estudio teológico avanzado o académico en la universidad un posgrado una maestría no queremos que venga una burra o un burro que no ha ido ni un día al instituto bíblico a hablarnos como le pasó al profeta Balaam que Dios usó aquella asna y le dio una gran lección la burriquita no había ido ni un día al instituto bíblico no me vaya a malentender no estoy en contra del estudio si usted puede estudiar continúe mi hermano mi hermana pero no nos confiemos no confiemos en eso confiemos siempre y dependamos de la instrucción dirección y ayuda del Espíritu Santo debemos venir dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos y de nuestros propios planes y someternos a la palabra de Dios no a la palabra del predicador sino a la palabra de Dios también dice en este párrafo que a su mano derecha y a su mano izquierda miren de edras del predicador habían hombres apoyándolo en su ministerio de enseñar la palabra de Dios que maravilloso es tener ahí apoyo el pastor se apoya en los diáconos en los líderes pero esos diáconos humildes esos diáconos obedientes esos diáconos sensibles a la voz del Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo que cuando su pastor les diga hermanos hagamos esto hagámoslo mi hermano unidos esto es muy especial pero cuando el predicador ve ahí que lo dejan solo no hay ni siquiera apoyo ahí cuando se está predicando no hay ningún amén ningún gloria a Dios ni ningún aleluya vea como el diablo vino a tapar de la boca a los cristianos con esto de las máscaras glorifiquemos a Dios mis hermanos porque Dios todavía nos está hablando el ministerio de la palabra de Dios tiene el efecto más grande cuando las personas podemos ver a hombres que se apoyan en ella y son obedientes también porque de nada sirve que usted y yo prediquemos la palabra demos el consejo y nos quedemos sin él algo más que me llama la atención escuche por favor de este párrafo de estos versículos de estos dos versículos 4, 5 y 6 son tres versículos del capítulo 8 del libro de Nehemias y cuando lo abrió abrió el libro todo el pueblo estuvo atento mire que maravilloso ellos tenían respeto por la palabra de Dios ellos no estaban interrumpiendo a Edras cuando Edras estaba hablando la palabra de Dios como vemos ahora muchos en las congregaciones cuando la palabra de Dios se está dando mire mucha gente no está aprendiendo no está con su corazón abierto sino que lo tienen cerrado y están viendo a ver dónde se equivoca el predicador y si pueden lo refutan desde allá donde están sentados mire que irrespetuosos nos hemos vuelto mis hermanos la reconocían por lo que era la palabra de Dios no palabra de hombre ellos la honraron que tremendo cuando nosotros somos indiferentes a la palabra de Dios creyendo que le estamos haciendo daño al predicador cuando es a la palabra de Dios a Dios mismo que estamos deshonrando que le estamos faltando el respeto esto es evidencia de dos cosas primero que el Espíritu de Dios estaba orando en ellos segundo que algo bueno iba a suceder porque cuando colocamos atención mis hermanos a la palabra de Dios el Espíritu Santo nos habla incluso nos dice dónde estamos fallando escuchemos y todo el pueblo respondió esta obra de la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo que tuvo tres resultados inmediatos uno el pueblo agradeció a Dios al decir amén cuando Edras bendijo al Señor cuando abrimos nuestra boca para hablar de la palabra de Dios estamos bendiciendo a Dios que lo que tenemos que hacer entonces agradecer aquí el Espíritu Santo ahora me está dando una palabra para usted y para mí usted ha agradecido la palabra de Dios que le ha llegado a través de su pastor todos estos años todos estos este tiempo atrás ha sido usted agradecido la palabra del Señor dice que tenemos que entrar con acción de gracias por sus atrios con alabanza con acciones de gracias tenemos que hablar también pero aquí la palabra dice acciones de gracias somos agradecidos compartimos lo que Dios nos ha dado con esa persona que Dios ha usado todo este tiempo para darnos esa palabra que viene directamente del corazón de Dios o en vez de compartir la bendición con ese predicador con su pastor con el líder usted lo que ha hecho yo lo que hemos hecho es criticarle y de número dos otro resultado inmediato que el pueblo respondió como obra del Espíritu Santo por medio de la palabra oraron dice levantaron sus manos cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios que nos da deseo de hacer mis hermanos agradecer a Dios de orar déjeme decirle que a muchos les baja sueño pero ese no es problema del que está escuchando sino del predicador que muchas veces no oramos no tenemos esa comunión íntima con Dios antes ahí por las madrugadas antes de dar la palabra y por eso tenemos ahí un ambiente apagado triste sin fuego sin fuerza pero es importante mis hermanos depender del Espíritu Santo acá el pueblo cuando escuchó la voz de Dios a través de edras la palabra de Dios agradecieron oraron levantaron sus manos pero también adoraron dice la palabra de Dios que se inclinaron delante de él rostro a tierra la adoración mis hermanos es un estilo de vida es una posición del corazón no solamente del cuerpo cuando usted y yo vamos al templo allá solamente le colocamos la cereza al pastel como decimos pero la verdadera adoración la verdadera vida cristiana la vivimos de lunes a sábado no solamente el domingo mire la tristeza que muchos ni siquiera el domingo cuando están dentro del templo se les ve una actitud de reverencia y de respeto dentro de la casa de oración cuando se está dando la palabra muchos están hablando con su compañero chateando en el teléfono que tristeza mis hermanos pero el pueblo hizo algo más tuvo un resultado inmediato cuatro mira lo que hicieron acción de gracias oración y alabanza son todas buenas muestras de como el espíritu de Dios y la palabra de Dios estaba orando en ellos como obra en nosotros yo lo quisiera dejar hasta acá quisiera aprovechar unos cinco minutos más si ustedes me lo permiten para orar y después quisiera hablarles un poquito también acerca de un tema de salud no solamente salud espiritual sino que también salud biológica para contribuir un poco a la comunidad que nos ha dado tanto que Dios ha usado a través de todos estos años ya más de 20 años de estar sirviendo a la población acá en el Petén la población en Guatemala ya que han venido al consultorio pacientes de otros departamentos incluso también de otros países les hemos enviado su tratamiento vamos a hablar vamos a hablar de la alergia pero vamos a orar esta palabra ha venido a nosotros ahora a tiempo y fuera de tiempo vamos a continuar la otra semana estudiando este libro de Neemías en su capítulo 8 precisamente recuérdese recuérdese que avivamiento no es que usted y yo hablemos en lenguas no hay un montón de gente que después de hablar en lenguas cuando llegan a su casa llegan a criticar al hermano no la palabra ni es ver los muertos resucitar ni es ver a los paralíticos caminar no es no es avivamiento avivamiento es que lo que está escrito en la palabra de Dios como decía el poema el manual del fabricante todos esos principios usted y yo los pongamos en práctica en todas las áreas de nuestra vida le repito que es avivamiento es el espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios en nuestras vidas mis hermanos eso es avivamiento el espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios trae avivamiento en nuestras vidas ni es darle de comer tampoco a los hambrientos todo eso lo tenemos que hacer como una obra de acción de gracias a Dios por lo que Él nos ha dado oremos mis hermanos gracias Señor por esta palabra que nos ha dado en esta hora hemos aprendido Señor cuál es la postura de nuestro corazón cuando recibimos tu palabra la tenemos que recibir con gozo Señor la tenemos que recibir con anhelo con agradecimiento con oración con adoración con alabanza con acción de gracias como lo recibió este pueblo Señor allá en Jerusalén cuando tu siervo Hebras les estaba dando esta palabra ayúdanos Señor a amar tu palabra a volver Señor a la Biblia a volver a amar las sagradas escrituras ayúdanos Señor a que ese primer amor por tu palabra vuelva a nosotros y que no se pase el Señor un día sin que no abramos Señor tu palabra con nuestra familia y leamos un capítulo Señor de tu palabra y que tu Espíritu Santo sea el que ilumine nuestra mente y Señor nos muestre esos tesoros que hay en tu palabra en el nombre de Jesús Amén Presentamos la cápsula de salud para hoy con el tema La alergia La alergia es el estado de un sujeto que por contacto anterior con un antígeno apropiado ha adquirido la propiedad de reaccionar cuando se da una segunda agresión o exposición por el mismo antígeno de un modo diferente frecuentemente más violento e incontrolable Una alergia es una respuesta sobreactivada del sistema inmunitario a un antígeno anterior o exterior La sustancia alérgeno no conlleva reacción en la mayoría de la gente pero está identificada por nosotros por el que padece la alergia como peligrosa por el sistema inmunitario Esta respuesta resultado de una causa interior frecuentemente es el medio por el cual el cuerpo nos indica que vivo un estado de agresividad y de hostilidad con relación a una persona o a una situación cualquiera en función de la interpretación por lo mental de lo que vivo como tan especial Las alergias incluyendo la fiebre del heno son parecidas al asma pero la reacción se sitúa más al nivel de los ojos nariz y garganta en vez de los pulmones o del pecho ¿A qué tengo alergia? Si usted padece alergia debe de saberlo y hágase esta pregunta ¿A qué tengo alergia? ¿Qué es lo que me sobreactiva mi sistema inmunológico tanto? ¿Qué es lo que causa realmente la irritación y la fuerte respuesta emocional de mi cuerpo? Ganas de sonarme lagrimeo de los ojos ganas de llorar picor en la garganta son todas las respuestas del sistema emocional la liberación de emociones suprimidas por una reacción de mi cuerpo este reacciona a algo una especie de símbolo mental porque intenta rechazar ocultar o borrar de mi memoria consciente o de mi sensibilidad o ignorar lo que me molesta rechazo pues una parte mía que me agrede es el miedo que uso para expresar mis emociones para echar fuera al malo nada puede parar esta reacción de rechazo por el momento y esto no es reaccional y esto no es racional porque esto forma parte del campo esto forma parte del campo del instinto y del inconsciente o sea no lo podemos controlar ahorita vamos a ver que es lo que tenemos que hacer es como si hubiese algo que esté fuera de contexto aquí un enemigo que molesta mis barreras de protección este enemigo coge poder mi poder de ser y de hacer y esto me impresiona estoy impresionado por el poder de los demás en detrimento del mí me siento amenazado por cierto miedo inconsciente que rehuso vivir las alergias tienden pues a indicar un profundo nivel de intolerancia se lo vuelvo a repetir porque aquí está la clave las alergias tienden pues a indicar un profundo nivel de intolerancia quizás el miedo a tener que participar plenamente a la vida a liberarme de todas las muletas emotivas que me soportan y que me permitían vivir la autosuficiencia quizás tenga dificultad en discernir elegir tocar el lugar que me toca la característica propia de la persona alérgica es frecuentemente la sensación de no ser bastante correcta quiero atraer y tener la atención la simpatía y el soporte de los demás uso la alergia para tener amor ya se dio cuenta usted cuando los niños tienen esa crisis la mamá corre los abraza los acaricia mire por qué no darles cariño amor ternura sin esperar la crisis es posible en cualquier caso una cosa es segura tengo una alergia porque rehuso una parte de mí mismo y mi lucha inconsciente es grande es mi resistencia de modo es mi modo de decir no no me gusta lo que haces no me gusta lo que dices no me gusta lo que tienes tengo tengo el poder de decidir lo que es conveniente para mí en mi propio universo pero muchas veces no lo expresamos los individuos pueden estar alérgicos a todo tipo de cosas alimentos objetos formas olores actitudes etcétera todo lo que de cerca o de lejos implica los cinco sentidos particularmente el olfato que es el sentido más poderoso desde el punto de vista de la memoria mi mente graba una multitud de sensaciones buenas o malas para mí es muy posible que si soy alérgico a algo es que mi mente lo ha asociado a cierto recuerdo malo o bueno y que mi instinto lo rechaza en ese momento la alergia aparece frecuentemente después de un acontecimiento en que me ha sentido separado o me he sentido separado de una cosa o de algo que yo deseaba bastante de un animal una mascota una persona un trabajo etcétera cuando vuelvo a vivir una situación que me recuerda este acontecimiento triste y desgarrador para mí tendré esta alergia porque en alguna parte de mi cuerpo mis sentidos se acuerdan de todo y todo está grabado en mis células si la situación vivida se acompaña de una gran angustia son los senos que estarán afectados habrá resfriado común fiebre de leno estornudos etcétera ojos llorosos si predomina el miedo mi alergia se expresará más por la tos dificultad en respirar el miedo y si es más bien la propia separación que viví difícilmente las reacciones alérgenos de los alérgenos se encontrarán más a nivel de la piel entonces viene el eczema la urticaria la dermatitis la psoriasis etcétera la alergia a un alimento por ejemplo el azúcar el alcohol o las manías quizás o la leche o alguna medicina está vinculada a una experiencia en la cual estando colocado en una situación en que tuve que decir no a lo que más me gustaba sigue la frustración y me vuelvo alérgico a ella en las próximas cápsulas vamos a estar hablando específicamente de la alergia a cosas específicas ahora estoy hablándole un poquito acerca de la alergia en general frecuentemente es un miedo a lo nuevo y a la aventura una falta de confianza frente a la vida me siento ahora obligado o obligada a privarme de ese tipo de alegría oiga las enfermedades también pueden venir por falta de alegría pensando que la vida es algo ordinario sin retos principalmente esas personas de edad avanzada que ya se han jubilado o los han operado creen que ya no sirven que son inútiles que ya no valen completo error qué es lo que quiero evitar afrontar qué es lo que me hace reaccionar tanto qué es lo que me espanta tanto interiormente existe algo de lo cual desconfío al punto de mantenerlo apartado de mí me parece que en ciertos casos mi mente hace una asociación de ciertas situaciones con sustancias por el bien de los homónimos así si tuve que dejar la manzana de mi barrio para ir a trabajar a otra ciudad me he vuelto alérgico a la manzana o sea la fruta algunos años más tarde habiendo aceptado e integrado este cambio la alergia ha desaparecido hay que aceptar los cambios que vienen a nuestra vida no hay que rechazarlos los cambios ellos iban a venir a continuación damos otro ejemplo un recién nacido alérgico a los presax o sea los melocotones a esa fruta ¿por qué? porque su madre impaciente y a punto de dar a luz algunos meses antes había dicho a su cónyuge de presa afarentar al hospital aquí la palabra presa es homónima casi de presa así en la base de la alergia siempre hay una emoción de irritabilidad o sea esta mamá rechazó los delocotones que le estaba ofreciendo su esposo por ir al hospital entonces la base de la alergia siempre hay una emoción de irritabilidad o de frustración asociada a un producto o a una situación por lo que representa para recordarme este malestar que debo integrar o concienzar ¿qué es lo que hay que hacer? hay que comenzar a aceptar a nivel del corazón nuestra vida nuestros miedos el proceso de integración se activará y las alergias que complican nuestra existencia volverán al universo necesito paz interior y sobre todo amor me mantengo abierto y todo irá para lo mejor si usted todavía no le entendió lo que le hablé le voy a dar otro ejemplo si de niño yo estoy comiendo manías y mi mamá me regaña porque me las comí todas o me las estoy terminando o incluso me echa en cara algo malo que yo hice mientras yo estoy comiendo las manías de niño o aún peor me pega entonces el sistema de memoria biológica en mi cuerpo mi cerebro va a asociar lo malo a las manías el regaño esa sensación que viví desagradable de regaño de abuso quizás de golpes y más adelante cuando yo quiera volver a comer manías mi cerebro se activa mi sistema inmunológico se activa y entonces viene la alergia a las manías ¿qué necesitamos? necesitamos paz interior y sobre todo amor me mantengo abierto y todo irá para lo mejor así que si usted tiene problemas de alergia asma eczemas irritaciones fiebre de leno y todo eso consulte a su médico de cabecera que le va a orientar o a un alergólogo y si usted desea o quiere que nosotros le ayudemos pues con mucho gusto ahorita viene nuestra asistente con la dirección y los datos de nuestro consultorio pero lo más importante acerca de la alergia según mi experiencia con más de 20 años lo primero que tenemos que hacer con la persona que padece de alergia es desintoxicarlo sacarle las toxinas que no solamente están fuera de la célula sino que están dentro de la célula así que les agradezco por compartir con nosotros esta palabra bendiciones estas cápsulas de salud llegaron a usted gracias a argentín patrocinio del consultorio health del helicobacter pylori vitíligo prevención y tratamiento del cáncer medicina homeopática biológica corto y biomolecular 100% natural efectiva y sin efectos secundarios brindamos atención especializada para pacientes con problemas de salud tales como gastritis nerviosa y por el helicobacter pylori úlceras colitis estreñimiento o diarrea mala digestión cálculos biliares o renales manchas blancas en la piel como el vitíligo prevención y tratamiento del cáncer en etapas tempranas insomnio nerviosismo ansiedad presión alta asma dolor crónico intratable etc si está interesado o interesada en una consulta con el médico especialista nuestra dirección horarios de consultas y número de whatsapp es consultorio del helicobacter pylori barrio la paz san benito petel guatemala consultas de lunes a viernes de 8 a 11 y media de la mañana citas al whatsapp número más 5025 117 8334 será una verdadera bendición poder servirle la consulta para pastores es gratis a a